Centro de Prevención del Cáncer del Hospital Regional de Cajamarca Te recuerda que el cáncer tiene cura si se detecta a tiempo Brindamos atención en prevención y diagnóstico precoz del cáncer de cuello uterino, estómago, piel, mama, próstata y otros Centro de Prevención del Cáncer Prevenir para vivir Come frutas y verduras Realiza actividad física Conserva un peso adecuado No fumes y consume menos licor Ten una vida sexual responsable Realízate un chequeo médico cada año Ubícanos en el Hospital Regional de Cajamarca Ingreso por la puerta C Centro de Prevención del Cáncer del Hospital Regional de Cajamarca Llénate de vida, no de cáncer